La pasada semana tuvimos la suerte en Salamanca de poder contar con una sesión grupal basada en la inteligencia artificial gracias a la colaboración con Accenture. ¿Cuál era el objetivo de estas sesiones? Ayudar a reducir la brecha digital que muchos de nuestros niños y niñas sufren debido a la falta de medios en sus propios domicilios. ¿Cuál era otro de los objetivos que perseguíamos? Al igual que queríamos que los niños dominaran, conocieran las fases de la inteligencia artificial y cómo funciona, considerábamos que era importante trabajar también que utilizaran la tecnología de una forma positiva, lo que se trabajó de forma transversal en estas sesiones. Hoy en la clase de hoy hemos dado inteligencia artificial, que es el cerebro de la tecnología que se asemeja a un cerebro humano y que todavía no le alcanza. Y lo he entendido muy bien y me gustaría hacer más actividades como esta. Con este juego he aprendido muchas más cosas de inteligencia artificial. He tenido cosas nuevas que yo no sabía sobre lo que era realmente el concepto de la inteligencia artificial. Hemos hecho un juego bastante divertido con un actable. En la sesión de hoy en el dispositivo de Badajoz, Don Benito, hemos trabajado la inteligencia artificial. Hemos aprendido las potencialidades que tiene la inteligencia artificial, así como las ventajas, los límites y las desventajas de esta ciencia. Esperamos que todos estos conocimientos hayan servido para motivar el aprendizaje de las nuevas tecnologías en nuestros participantes. Me ha parecido muy chulo el juego y muy divertido porque yo no sabía qué era la inteligencia artificial y ahora sí. La inteligencia artificial me gustó porque nos puede ayudar a aprender más y yo la recomiendo porque es muy bueno para aprender.